¡SORPRESA! ¡Adivina quién nos trae nuevas historias y nuevas aventuras! ¡Tinky Tinky Doo! ¡Muy bien! ¡Sí! Cinco días seguidos con nuevos episodios de Pinky Tinky Doo. Ella usa su increíble imaginación para contarnos más y mejores historias. Igual de que no le gusta, ¡no te las pierdas! ¿Dónde? ¡Aquí en Discovery House!